Las palabras de José Barrio Nuevo en una entrevista publicada por El País este domingo han provocado reacciones de rechazo por parte de las víctimas del terrorismo y de las instituciones a las que me sumo como secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Son unas declaraciones inaceptables, que pretenden justificar hechos muy graves, repugnantes, que van contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Son palabras reprochables, porque duelen a las víctimas, son injustas con ellas porque no las tiene en cuenta, las desprecia y además van contra una sociedad que ha sufrido lo indecible y que ya se ha manifestado de forma reiterada frente a todas las expresiones del terrorismo. La justicia deberá determinar si de ellas se deriva alguna responsabilidad. Las actividades terroristas del GAL van a contar siempre con la condena y el rechazo contundente del Partido Socialista de Euskadi. Carecen de sentido, por tanto, las apelaciones de aquellos que todavía hoy no condenan el terrorismo en todas sus expresiones, tampoco de los que se mostraron tibios o miraron para otro lado en su momento. La actividad institucional de los socialistas vascos, desde el gobierno vasco, los parlamentos, las diputaciones y los ayuntamientos, ha estado dirigida en todo momento a su deslegitimación y a avanzar en la verdad, la justicia y la reparación que merecen todas las víctimas del terrorismo. Si hoy en Euskadi y en España hay normas que reconocen a todas esas víctimas, es por los socialistas y nuestro compromiso. En este sentido, es seguir trabajando cuanto sea necesario. Como socialistas, conocemos muy bien las consecuencias del terrorismo. Nos hemos defendido de sus amenazas, de sus terribles consecuencias, siempre con la palabra, con el compromiso indubitado, firme de nuestra militancia y de nuestra organización con los derechos humanos, con el derecho a la vida, con el respeto a la pluralidad de ideas, y así ha sido y así seguirá siendo en un futuro.